Kunti ocha Kunti ocho le kai Togoron pelico yoli a kai Kunti ocho le kai Togoron pelico yoli a kai Chagamua na salomu Namunka komele kai Chagamua na salomu Namunka komele kai Mbasa studio Eee ule ule Eterna gelukmalong api wana dotto Toloni tane mburi maku Yadogulitana nubutika Konogo oma shenene Wena shenene oma piga Safi sha saucy uan saucy A lusi a wakundi wana salu A lusi a wakundi wana salu Okaveri gangu asofi yogulimari wana paudo Togigasheni kocho kundi Abisokolo mwekola, mamona majinji, ti wananemoy okana 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hebe yasiasi wanaidele, kewoko mayu wana rubinza na wana sembila Hebe wana nzingo Nagunga yukali manziru wana chitai, kewoko mayu wana jisinza Pamoja na jandiku wana nzingula Pamoja nu maju wana punguja Pamoja nu dotu wana mwika Alifadambeke Pamoja nunduru wana nzingula Pidamalange se chapikione Pagi kuruwa nzingo mkwate Mayu wana seni Yo pamoja na wana nanyi avangi Mayu wana kuruwa ma yukisikietu avangi Tomakama wambe Naguli hayali sene manali wana Nirefi ni masoni Alifadambe kuruwa ma yukisikietu avangi Iyabati ma juari thangu amboja nama sanja Pamoja nama gashabu bali me lagu unhambi Iyabati ma yukisikietu avangi Iyabati ma yukisikietu avangi Iyabati ma yukisikietu avangi Iyabati ma yukisikietu avangi